El próximo 8 de octubre la Jefatura de Tránsito de la SUAY en coordinación con la Intendencia de Policía, Agencia Nacional de Tránsito, la empresa EMOP y la Defensoría del Pueblo saldrán a las calles para verificar el legal funcionamiento de las bucetas que prestan el servicio de transporte escolar. Vamos sobre esa base a hacer todas las acciones respectivas para que en este caso particular se pueda cumplir con el tema de control del transporte escolar. Esta medida se debe a que las denuncias de los ciudadanos sobre la inseguridad en estos transportes y la falta de cumplimiento de contrato del traslado a los niños es constante, de allí que las bucetas escolares deben cumplir con un excelente registro mecánico y de seguridad. El objetivo es de que todo transporte debe cumplir con los requisitos, en este caso de señalización, de seguridad, como son los cinturones para cada uno de los niños y en ese ámbito podamos cumplir con ese trabajo. Caso contrario, sus propietarios serán multados y si la falta es grave, la concesión para la actividad de transporte será retirada. Es muy importante que los padres de familia aporten en este proceso con las denuncias e identificación de las bucetas. Wilmer Prado, El Informativo.